Nosotros hemos conformado una lista con todos los afileos radicales y el 20%, como lo dice la Carta Orgánica Partidaria, de Ciudadanos Independientes de Villa María. Bueno, nosotros creíamos en el proyecto, que estábamos trabajando, teníamos ganas de participar, no se nos ha dado lugar, pero bueno, ahora los pasos a seguir, que la Junta Electoral les decida. Nosotros seguimos trabajando y vamos a hacer la presentación de la lista como corresponde. Nos hemos dado contacto siempre con el presidente del partido, que siempre nos ha atendido correctamente, pero bueno, no ha respondido a las notas, no ha respondido a la carta de documento que nosotros nos hemos enviado. Entiendo que no está en ánimo de la conducción del partido en participarnos, pero bueno, nosotros utilizaremos las herramientas legales, nosotros creemos que los afileos radicales y los ciudadanos independientes que no estén afiliados a otro partido son los que disponen, quienes son los candidatos de nuestra Unión Cívica Radical. Bueno, ha sido una falta de consideración, pero bueno, vamos a respetar, vamos a ser orgánicos, nosotros eso lo va la Junta Electoral a determinar en qué falta, si hubo una falta administrativa, nosotros somos todos ciudadanos de Villa María, por eso vamos a luchar por nuestro derecho y que quede precedente, inclusive para otros partidos políticos, si necesitamos el valor de apoyo de otros partidos políticos, ya los convocaremos porque estamos en democracia y queremos participación. Nosotros habíamos hablado que nosotros creemos que habría que hacer un frente, pero siempre y cuando lo encabece un radical. Otra de las cosas, nosotros hemos recibido la visita hace un tiempo de Ernesto Sán para presidente, nosotros creemos que es el mejor candidato que tenemos a presidente, donde ahora vamos a conformar una junta promotora, porque todavía no han pasado las PASO y nos encontramos que en nuestra casa radical está ya la foto de Macri, creemos que no corresponde.